Colombia atraviesa su máximo nivel de ocupación de UCI en lo que va de la pandemia y de su historia. Con corte al 26 de abril, de las 12.667 camas con las que cuenta el país, 10.382 se encontraban ocupadas. Además, la necesidad de abrir camas en otros servicios, con la consecuencia de una utilización mucho más alta de oxígeno. Todo eso ha puesto el suministro de oxígeno de nuestro país en un alto nivel de estrés. Aunque Colombia cuenta con una amplia capacidad de producción de oxígeno y aire medicinal, se ha advertido un incremento en el uso de este gas, pasando de 330 toneladas por día en febrero de 2020 a más de 500 toneladas por día en abril de 2021. Este es un incremento cercano al 75% en el consumo de oxígeno, tanto de uso medicinal como industrial, lo que quiere decir que los fabricantes en este momento están haciendo el esfuerzo para atender la demanda. Para mejorar el abastecimiento de oxígeno en el país, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Ministerio de Comercio, el Departamento Administrativo de Presidencia y el INVIMA, vienen desarrollando acciones en dos frentes, incrementar la oferta y modular la demanda. Es así como para aumentar la oferta se concertó con las empresas que toda la producción se delive al uso medicinal. Además, se expidió un acto administrativo donde está la suspensión o el diferimiento de la arancela al oxígeno y a los concentradores de oxígeno. También usaremos el oxígeno líquido producido por la industria del acero y las instituciones de salud pondrán en funcionamiento las plantas de producción local. Para modular la demanda, recibimos el aporte de la Asociación de Medicina Crítica y la Sociedad Colombiana de Anestes y Reanimación, con recomendaciones de manejo basadas en cumplimiento de objetivos de oxigenación del paciente crítico, diferimiento de los procedimientos electivos que requieran oxígeno, tales como cirugías, y la verificación de la integridad de las redes de gases medicinales para evitar las pérdidas.